¿Qué onda muchachas? Estamos de nuevo acá entregando las ayudas. El día de hoy me encuentro acá en San Gabriel Xuchitepeque, en el asilo de ancianos. Aquí me acompaña el asigno... Perla. Perla. Entonces venimos a hacer entrega de la televisión que Jürgen había dicho. Entonces vamos a ir allá conmigo para hacerles saber esto que ya venimos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Estamos viendo? Pues ahí mire, corriendo. ¿Y yo vi que venía ahí en la moto? Sí, yo vine a ver azúcar, porque aquí el azúcar, mire. Sí. La mina. Y nosotros ya andábamos perdidos como en contacto. Yo vi la camioneta ahí abajo y se pareció la Jürgen, pero no. Yo dije, sí, sí, ya me perdí. Es por aquí, caballos la primera entrada del fondo. Ajá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, acá les traemos la televisión que les había dicho. Entonces le vamos a hacer entrega acá a la seña para que la instale y ustedes ya puedan tener un poquito de entretenimiento. Entonces le vamos a hacer entrega a ella de la televisión. Muy bien, gracias. Les agradecemos mucho. Gracias a Jürgen. Dios le bendiga. Acá a una de las personas que hacen posible, ahí sí que las necesidades de las personas, ¿verdad? Muchas gracias que el Señor bendiga a todos los extranjeros que están fuera del país, a los hermanos extranjeros que están fuera del país. No, no, no. Como también a las personas que se inclinan aquí dentro de nuestro país a servir al prójimo. Muchas bendiciones. Solo que hoy sí ya no se queda aquí afuera. Sí, hoy sí ya no. Lo vamos a colocar en el lado de adentro para que pueda estar segura y los ancianitos puedan ver su televisión. Sí, sí, o si no, tener una mesita acá y cuando quieran verla, pues solo se instala y se lleva para adentro. Así es. Porque ustedes saben que, si quiere la ayuda, ustedes saben que el dueño de lo ajeno, pues siempre está a las puertas esperando quién se descuida para levantárselo, ¿verdad? Pero nos sentimos muy contentos porque ya los abuelitos ya van a tenerlo de vida. Ella era la que estaba triste, ¿verdad? El que estaba ayudando. ¿Ya le trajeron sus televisores? Miren, hoy ya traemos el televisor para que usted pueda, que se pueda entretener, ¿oyó? Y ahora, ¿por qué está llorando? Te está llorando de felicidad. Está contenta mi madre, linda. Miren, mucha está contenta. De ahí, muchas gracias por la tele. Muchas gracias por la tele, señor. Está linda mi madre. ¿Cómo ha estado? Aquí viene por la voluntad de Dios. Sí, ¿todo está bien? Sí. Estamos felices porque la señora nos quiere, entonces no hay que comer, nos da todo. Ah, les da de todo, la señora. De todo, nos da ella, madre que es, güey. Aquí no les hace falta nada. No. Pero vemos que no agradecemos, siempre hablamos de él. La verdad es que, 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 entrar, venir acá y estar acá pues se transmite mucha paz, mucha tranquilidad. La verdad es que, el ambiente de acá pues, no sé, a mí, es la segunda vez que vengo acá. Ah, claro. Nunca había venido, pues ya, la primera vez, fue cuando vine con Júri, me a dejar las cosas. Entonces, me siento contento mucha, porque, muchas personas acá, muchos abuelitos donde, acá pues ellos se comparten amor, cariño, el padre, entonces, y todavía tienen vida. fíjese que ahorita lo que estamos necesitados son los de pañales pañales para ellos no tenemos nada de pañales de eso venimos a ver porque nos acordamos que aquí arriba por Vía Linda creo que es había una bodega de Caritas de Guatemala y andamos buscando donde se pueda conseguir lo más barato verdad, entonces el día de hoy pues si alguien nos puede apoyar con pañales les agradecería mucho, las tallas pues son L verdad, porque como aquí normalmente están gorditos, no hay flaquitos es raro el que está flaquito entonces les agradeceríamos mucho porque son tres pañales por persona al día que se van y son más de 18 personas que utilizan pañales entonces es una cantidad bastante alta la que utilizamos de pañales gracias por todo de veras nosotros no tenemos como pagarles, pero yo sé que de Dios viene la gran recompensa a cada uno sus familias, el señor se los ha de recompensar con salud con muchas bendiciones gracias a ustedes jóvenes porque se han dedicado a servir al prójimo, yo sé que de Dios no, de nosotros no reciben más que un gracias pero de Dios viene la gran recompensa para ustedes hemos visto en sus canales de YouTube que ayudan a mucha gente eso de verdad que no se queda sin recompensa el señor dice que, su palabra dice que hasta un vaso de agua que uno regale a uno de sus pequeños recibe la recompensa y porque no a ustedes es que están haciendo el bien a muchas personas verdad, gracias muchísimas gracias mamita la verdad es que yo, bueno siempre lo he dicho verdad, que acá pues nosotros solo somos el medio en realidad yo siento que si nosotros fuéramos el medio, pero si la ayuda no llegaría en las personas de buen corazón que nos miran en otras partes del mundo en otros países verdad, que nos ven si la ayuda no llega entonces yo creo que nuestro trabajo sería malo creo que esto es una cadena una cadena de unidad, de amor de una cadena para poder compartir verdad, entonces yo siento que gracias a esas personas que nos ven todo, 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 todo lo que nosotros traemos es de realidad gracias entonces yo les agradezco a ellos también, también a ustedes porque el trabajo que ustedes tienen pues yo creo que se requiere de mucha paciencia de mucha, de mucha de gente, demasiada paciencia porque hay personas ya pues requieren tiene su carácter ajá, ahí tiene su carácter fíjese que ahorita está un poquito malita, es la abuelita que estaba allá, la que dijo de las palomas ajá, ella se resultó con vómitos entonces ahorita eso estamos viendo la tenemos allá adentro porque no aguanta parar le dio diarrea también pidiéndole a Dios verdad que él haga todo sobre ella a ustedes les instamos pues a que sigan adelante críticas siempre van a ver hay un dicho que dice que el palo que da los mejores frutos siempre es apedreado verdad y siéntanse dichosos porque están dando buenos frutos el señor les bendiga nuevamente gracias mamita entonces ahí está ahí está ahí está ahí está ¿ustedes no tienen algunas palabras que decir? como 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 bueno bueno agradecerles a todos que por ese apoyo gracias a Dios y a personas tan hermosas como ustedes de buen corazón podemos seguir sirviéndole a nuestro prójimo y solo pueden solo puedo decirles gracias y sé que tengo la certeza de que Dios les va a recompensar en grande a cada persona que envía su bendición a este lugar entonces la verdad nos sentimos contentos ahí ya le hicimos la entrega de televisora a ellos gracias solamente no sé si ustedes ya pusieron aquí en el cable o todavía no lo vamos a hacer no todavía no debido a que tenemos muchas limitaciones que andábamos viendo porque tenemos varias necesidades entonces es por ese motivo que tenemos prioridad lo primero es de que a ellos no les falte la comida la atención necesaria si estaba comentando ya que más de 18 personas usan pañales así es son 3 pañales diarios 3 pañales diarios serían 54 pañales diarios entonces ustedes ya no tienen nada ahorita no tenemos y por ese motivo andábamos viendo es un gasto bastante grande y saben de que los ancianos ya llegan a ser como niños verdad ya no controlan sus necesidades y el pañal es necesario cambiárselo también no ponerle un pañal para todo el día porque también ocurre que a ellos les salen úlceras y ante todo es antihigiénico se les tiene que cambiar 3 veces al día el pañal y gracias a ustedes nuevamente por estar acá con nosotros y que Dios les guarde donde quiera que vayan porque han estado sirviéndose que no solo acá hemos visto que están sirviendo y Dios les va a pues gracias a Dios estamos acá y nos sentimos contentos felicitos vamos a saludar a uno de los dos que tal mamita como esta yo les dije que íbamos a venir con la calle gracias gracias mamita es linda sabe sabe que cualquier cosa pues nosotros estamos avanzando a todos a todos a todos aquí quisiéramos saludarlos a todos sinceramente no nos queda mucho tiempo con esto que ya empieza el toque ¿y qué tal la seguida? no está bien yo ya no me he dado para nada de nada ya no estoy reuniendo ¿te manda? como usted me había contado si tenía un montón de gastro gracias ajá pero ya no ya no las vinieron a dar hace como tiempo eso que me ha atrasado ajá no puedo tomar y si tenemos alguna cosita que nos dé a la cabeza o algo tenemos médicos tenemos psicólogos tenemos médicos ellos son los que platican con ustedes ay sí él es una gran persona es el licenciado Saúl ah es Saúl ¿lo conoce usted? pues sí 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 ay es un amor eso quiere mucho quiere muy serido y aquí comemos bien dulce lo importante es que ustedes estén bien que pues siempre tengan atención a cualquier situación pueden decirle a ellos no me intrigan ni que uno menos ni que otro más todos pero igual ellas nos tratan igual y nos quieren mucho yo los reconozco son muy cariñosas muy buenas sí cuéntame ¿cómo se siente? es el que ya le trajo una tocha alegre jajaja sí porque mire qué barbaridad la que hicieron con nosotros robarse la la televisión sí pero la verdad es que hay personas que no no saben porque ni radio tenemos no 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 solo así sí es tremendo pero lo bueno es que ahora ya pueden ver las novelas jajaja mira novelas no no me gusta programas de enlace enlace la verdad es que un canal de mucha bendición restauración sanidad entre todo entonces media vez uno lo crea entre todo pues nos sentimos de verdad no sé mucha yo sí me siento contento mi corazón llena de alegría yo decía ¿cuándo vamos a ir a la ciudad anciana? ¿cuándo vamos a ir a la ciudad anciana? entonces hoy pues vine solo yo era mucho porque Grudin pues tuvo que hacer otras cosas entonces me mandó a dejar este este televisor entonces creo que eso ha sido todo muchas veces hemos llegado a la parte final del video no se olviden darle like al video seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como elgochapin entonces a la próxima adiós buenos años que pase feliz tarde cuídense gracias no se olviden de